¡Hey! Entonces, ¿qué parcelas y parcelitas? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien o no? Bienvenidos a mi diccionario de cocina y esta vez les voy a hablar de algo muy importante que es desgrasar ¿Qué es desgrasar para ti? ¿Qué es desgrasar? Pues aquí te voy a decir de una vez qué es desgrasar Desgrasar es el proceso de eliminación de la grasa con el tenido en un caldo o una salsa ¡Fácilísimo! La grasa se puede quitar con una cuchara en el momento de helada ligeramente el recipiente porque la grasa es más ligera que el resto y líquida También se puede usar un trozo de papel Un trozo de papel de cocina absorbente el cual se extiende de forma paralela a la superficie del caldo apenas tocándolo y luego se retira ¡Fácilísimo! ¿Qué tal les parece la definición? Es una definición corta pero concisa, facilita al grano ¿Sí? O que posiblemente te haya servido posiblemente ya sabías de este tema pero si no sabías es buenísimo que yo te pueda ayudar Así que si te sirvió de algo esta información dale un like a este video bien bacano Si aún no te has suscrito ¿Qué esperas? Voy a seguir publicando mucha información al respecto sobre términos que muy pocos conocen sobre culinaria, sobre gastronomía y sobre cocina ¡Bien bacano! Así que suscríbete ya Aquí arriba voy a dejar el diccionario de la cocina completo para que lo mires todo Ahí mismo estoy constantemente subiendo videos de términos que posiblemente no conocías de la cocina Ya sabes, si te gustó el video y si aún no te has suscrito suscríbete, dale un like ¡Bien bacano! ¡Todo bien! ¡La buena! ¡Para el otro video!